En un importante avance para el bienestar de los habitantes de la parroquia Jambelí, se firmó el contrato para la construcción de baterías sanitarias en varias de sus comunidades. Este proyecto beneficiará a un gran número de familias que hasta ahora no contaban con este servicio básico. De la construcción de 75 baterías sanitarias que va a dignificar la vida de nuestros hermanos de nacionalidad. Son dos comunas Shuar y dos comunas Quichuas que van a ser beneficiados. Esto es un proyecto que gestionamos en esta administración y se ha logrado con la bendición de Dios sacar. Adelante es un proyecto de 640 mil dólares aproximadamente que se acaba de firmar ya con el contratista. Y la próxima semana o en estos días se dará ya el anticipo e inmediatamente se iniciará con la construcción de estas baterías sanitarias. Las autoridades locales destacaron que la construcción de las baterías sanitarias es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida en la parroquia. Los trabajos comenzarán de inmediato con el objetivo de garantizar condiciones más dignas y saneamiento y salud para los habitantes. Desde mucho tiempo, pero esta vez se ha hecho una realidad. Nosotros hemos sido unos gestionadores de muchas necesidades para las comunidades, pero nunca ha habido esto por tener, pero es la primera vez que nos dan esta obra. A nosotros le sirve muchísimo porque dentro de lo que vivimos nosotros como comunidades, así sea en viviendas o educación, o sea no tenemos tipos de baterías sanitarias, pero esto es una realidad que a varias familias las familias han hecho una realidad y están satisfechos por recibir esta obra. El proyecto que se dice es para unas familias que verdaderamente estamos en expulso bajo recursos económicos como para ir a hacernos unos bañitos, como dijo uno, para poder hacer en cualquier evento. Las actividades sanitarias, claro, para cualquier invitado de las comunidades puedan llegar y estamos para escogerlos y puedan hacer el uso adecuado. Para TVNet Noticias, Viviana Chica.